Se junta el año de la inauguración del Paseo de Aristides y por una noche, este primero de marzo, vuelve a ser peatonal. Va a haber tres escenarios distribuidos y vamos a ver si la cantidad de gente que llega este año supera la del año pasado. El año pasado fue 20.000, pero este año hay trampa, está la mega degustación con la inauguración de la placereta de Algargar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Va a estar toda la lista exportada y va a haber escenarios en las intersecciones de la avenida con Martínez, Rodríguez y Huarfe. Obviamente todos los bares abren las puertas, en general ofrecen la pinta a 100 pesos. Hay comida en la calle, más vale, y la fiesta en cada escenario. Viniste el año pasado, o sea, mi almacén de nariz piede. Exactamente. ¿Y ahora por qué te enteraste cómo? ¿Por qué viniste? Claro, me enteré porque la verdad es una buena movida. Me gusta el tema que hace un diferente estilo, que hace electrónica, que hace rock, que hace cachenga. La verdad que ahí están los pibes. ¿Con eso viniste? ¿Qué pasó, Showman? Paré mi visita, a ver, estimálo vos. Bueno, a ver, a ver, David, ¿por qué ha venido de vuelta a este evento que la provincia realmente lo necesita y lo hace bien? Y como dice el logo, no digas que no te avise. Y Agustina, estudiante de teatro, ¿me dijiste? Sí, de teatro, arte dramático. Veníte con tus amigas, veo. Agustina, ¿tu nombre? Yo, de mío. ¿Y vos sos? Diki. Sí, qué bien. ¿Están tomando Fernet, me pidieron? Sí, Fernet. Porque todavía estamos cansadas de las amigas. ¿Por qué? Porque ya estaba siempre la misma, ahora había que cambiar más. ¿Vieron a ver algo en particular? No. Nada, no, a ver que encontré algo distinto. ¿Encontraron algo, Piera? Sí, en la pista de cachenga y reggaetón. Y así está la fiesta de reggaetón, está explotado realmente. Así es como se está viendo la Aristides ahora, más o menos a las... Casi las 11 de la noche, 11 menos cuarto de la noche. Y sigue todavía, y más paseo a Aristides para lo que resta de este viernes. Por lo menos un poquito más las pistas por ahora, por ahora no se acaba.